... Para nosotros hoy recibir a la autora Constanza Ceruti, arqueóloga historiadora, con un amplio currículum donde en su tiempo se ha hecho una muy importante serie de estudios dentro del área arqueológica. Invitada por el Obispado de San Rafael, le hemos armado una agenda bastante apretadita, vamos a tratar de aprovechar lo que más podamos, así que hoy estamos realizando en el Museo de Historia Natural una serie de actividades con el grupo de arqueología del museo y con el grupo del Club Andino Sosneado, que van a aprovechar también la visita de Constanza, porque dentro de su currículum es una andinista también bastante conocida, así que trataremos de llevar el plano arqueológico al plano del andinismo y que puedan tener también los chicos otra óptica y qué más podemos ver cuando disfrutamos de la montaña. El viernes a las 20 y 30, en el aula más de la Universidad Nacional de Cuyo, presentará un libro sobre el origen y la evolución de la vida y del ser humano, escrito por un sacerdote de nuestra Dios, el padre Guillermo Cambiaso. También las invito a ellos porque ahí veremos cómo no hay contradicción entre la fe y la ciencia y una arqueóloga de tanto prestigio, calificada entre la más importante como mujer en el mundo en este momento, puede brindarnos un puntapié para esta reflexión que como creyentes también queremos hacer. Muchas gracias.